Un partido un poco raro, a partir de que hicimos el gol perdimos la pelota, parecía otro equipo y bueno, ya después con los goles del rival sí se nos complicó para poder hacer un mejor partido. Tampoco la cuota de azar que tiene el fútbol ya estuvo en contra porque todas las que llegaron fueron goles, incluso la última con un rebote, un autogol involuntario. Pero igual acepto que nos faltaron ideas para llegar, no fuimos el equipo que estamos acostumbrados acá en Tegucigalpa. Juegan bien, hoy jugaron bien, la verdad que han hecho buenos partidos contra nosotros y en ese aspecto se juntó todo, un poco que nosotros no estábamos bien y ellos también se potenciaron. Entonces en ese aspecto, como te dije recién, nos faltaron ideas para llegar con más claridad. Fueron todos quizás balones parados o intentos esporádicos, pero no con la claridad que estamos acostumbrados. Como te digo, hasta el primer gol, hasta el gol nuestro, creo que ahí estábamos bien, manejando la pelota con tranquilidad y después el gol al contrario, en vez de motivarnos a nosotros, fue todo lo contrario. Parece que estamos bien, ahí arriba tenemos 20 puntos, el tema, la posición en la tabla es positiva. Entonces hay que ver todo el contexto, si bien perdimos un partido que no estaba en los planes, perder con Real Minas acá de local, son de los que tenemos que ganar, todavía creo que estamos ahí arriba. Si no me equivoco tenemos 20 puntos. Ese aspecto porque Moreira está jugando por izquierda, entonces en una posición que anteriormente lo hemos puesto, por más que es delantero, estaba jugando en una posición de volante. Así que en ese aspecto no es que porque estábamos desesperados pusimos tres delanteros. Es una posición que él hay veces cuando jugamos un sistema 4-4-1-1, él también juega por izquierda. Así que no es el caso de desesperación. Han hecho buenos partidos, en ese aspecto no tengo mucho para decir. Hoy nosotros se juntó todo, como te dije recién. No estuvo bien Motagua y Real Minas estuvo en una tarde muy inspirada, manejó bien la pelota, generó las situaciones y tuvo esa cuota de azar que cuando llegó convirtió.